Bienvenidos a la Ciudad de los Libros. En esta edición vamos a discutir el libro de William Shakespeare basado en su obra de teatro, El Mercader de Venecia. Así que acompáñennos, nos vamos a aventurar a la Italia de 1590 y vamos a descubrir un poco de ese mundo que se fue formando en diferentes ciudades como Venecia y Belmont, que son las partes donde esta obra se lleva a cabo. Así que bienvenidos y recuerden que estamos en la Ciudad de los Libros en Facebook y en YouTube. Bienvenidos a La Ciudad de los Libros, un programa dedicado a la pasión por leer. Shakespeare escribe El Mercader de Venecia como una comedia. Es una comedia romántica, pero también es un reflejo de la sociedad de esa época. Hay mucha discriminación, hay muchos temas sociales que se tocan. La cosa es que te dice muy en claro la diferencia que había entre las ciudades italianas en 1600, 1500, finales, con el resto de Europa. Empezó a haber como que una mixtura de culturas, de formas de pensamiento y por eso vemos en El Mercader de Venecia representadas a cada una de las partes de la sociedad. Aquí no vemos reflejada una monarquía donde el monarca absoluto decide las cosas. Aquí hay leyes, hay un Estado de Derecho y las leyes se respetan. Y cada ciudad tiene su propia manera de, digamos, de gobernarse, porque te lo dice el libro. Venecia era un lugar mucho más comercial, Belmont era un lugar más financiero, de banca, por decirlo así. Son ciudades-estado. Vemos una forma del gobierno muy moderna y que cambió totalmente y por eso todo lo que fue la Liga Ansiática más las ciudades-estado fueron las que dieron en la Edad Media un auge completamente distinto. Y en este libro Shakespeare lo presenta perfecto. Esta obra se estuvo presentando desde 1590 hasta 1610, es más o menos el rango de vida. Y en el mismo nos basamos en dos ciudades. Venecia, que era una ciudad eminentemente comercial, con mucho contacto con Asia, con África, con muchos piratas. Y una ciudad como Belmont, que era una ciudad un poco más financiera, donde la presencia judía, quienes tenían prohibido tener propiedad, pues lo que hacían era vivir de la usura, de los préstamos, de los créditos. Casi que todas las formas financieras que conocemos hoy en día vienen precisamente de esta época del renacimiento de las ciudades como ciudades-estado, que tienen sus propias leyes, y del comercio. Dentro de la obra de William Shakespeare vamos encontrando diferentes personajes. Uno de ellos es Portia, ella es una heredera de Belmont. Existen otros dos personajes. Antonio, que es un mercader de Venecia, él posee varios barcos que comercian diferentes bienes, tanto a África como a Asia, como a Inglaterra. Y su amigo, uno de sus mejores amigos, que ha caído en la desgracia financiera, a pesar de que viene de muy buena familia. La historia empieza cuando Basanio llega con Antonio y le dice que ha encontrado a una guapísima heredera en la ciudad de Belmont, que se llama Portia, y que la quiere ir a conquistar. Pero faltándole dinero, pues ambos recurren a Shylock, que era el judío usurero, para pedirle dinero y que entonces Basanio pueda emprender el viaje a Belmont y ganarse el corazón de Portia. Y ahí es donde sale mi frase favorita del libro, que creo que también es la tuya, Carmi. Creo que resume muy bien el tema de lo de la propiedad privada, sacar fruto de tu propio trabajo. La frase dice así, esto se la está diciendo Shylock, Antonio. Me habéis llamado impío, perro, verdugo, y me habéis escupido en mi levita de judío, y todo porque saco provecho de lo que es mío. Para mí esta frase ejemplifica perfectamente lo que es la propiedad privada y la crítica que siempre le hacen a las personas de, ay, es que son unos explotadores de la gente. Todo el mundo tiene derecho a hacer con su propiedad privada lo que se le da la gana. Y en esta obra de teatro vemos cómo Shakespeare trabaja esto, porque se entra en una deuda. Y esta deuda dice que si la persona no paga, Shylock se va a cobrar con una libra de carne de Antonio. El contrato parece una tontería, ¿cómo voy a comerciar con una libra de mi carne? Pero es venganza. Es una venganza porque tiene que ver entre cristianos y judíos. Por supuesto, pero también es la libertad contractual que había en Venecia. Porque ellos tenían derecho y es el día de hoy lo que pasa. Si algo es mío, tengo derecho a hacer con mí lo que yo quiera. Lo que pasa es que los judíos no tenían derecho a tener algo suyo como propiedad. No tenías derecho a tener tierra, no tenías derecho a tener un comercio de productos. Entonces, ¿qué hacen los judíos? Se aprovechan de esa ventaja comparativa y entonces empiezan a usurar. ¿Y qué es la usura? Es agarrar dinero del presente con la promesa de que en un futuro va a haber más. O sea, no es algo tangible. Entonces, ahí vemos que el antisemitismo viene desde esa época en Europa. Por supuesto. Y aparte, en el cristianismo los valores son la piedad, la caridad y la misericordia. Entonces, son dos cosmovisiones completamente distintas. Entonces, ellos aclaman a piedad, aclaman a misericordia. Perdóname la deuda. Pero Shylock lo que creía era que Antonio lo que hacía era una competencia desleal al no cobrar intereses por sus préstamos. Porque recuérdense que Antonio también hacía préstamos. Correcto, pero vamos a lo mismo. Aquí es el principio de la propiedad privada y que cada quien tiene derecho a hacer con lo mío, como le dice Shylock, lo que le dé la gana. Antonio tenía todo el derecho a prestar plata y no cobrar intereses. Así como Shylock tenía derecho a cobrar los intereses. Y así como ambos voluntariamente decidieron pactar que el precio que se enteró pagarse la deuda era una libra de la carne de Antonio. Antonio nadie lo obligó a firmar. Él estaba muy seguro de que él iba a poder cubrir con la deuda. Pero sabía y se estaba corriendo al riesgo de que si no pagaba y no cumplía con su obligación, el precio era la carne. Y por eso vemos a lo que habíamos hablado anteriormente, que en Venecia se respetaban esas leyes. Por absurdo que fuera el contrato, era respetado entre dos personas. Era un contrato privado como debe de ser y estaba permitido. El papá de Porcia deja tres cofres. Uno de oro, uno de plata y uno con plomo. Dentro de uno de los cofres había un retrato de Porcia, una miniatura. Entonces el pretendiente tenía que encontrar. Algunos decían, es que como ella vale tanto y es una gran dama y demás, tiene que estar en el oro. Otro decía, pues no, en la plata, porque si bien la plata no tiene tanto valor como el oro, tiene su valor y es importante porque es el fruto del trabajo y es lo que se puede alcanzar y demás. Y otros realmente desameritaban completamente al plomo, porque decían, es que es plomo. Sí. Pero el plomo se convierte en oro, según los alquimistas. Y en la época renacentista, ese era un tema que estaba hasta arriba. Correcto. Muchos autores, muchos, bueno, si se le podía llamar científicos, artistas del renacimiento, eran alquimistas también. Pero la clave del plomo era que tú estabas dispuesto a sacrificar lo que fuera con tal de conseguir lo que tú querías. Y por eso es que en el plomo es donde se encuentra realmente el retrato de Porcia y todos los primeros pretendientes no consiguen dar con la caja adecuada hasta que llegaba Siano finalmente. Ahí sí que a puro plomazo. Y se dan cuenta que también habla de otro contrato, porque ellos los hacían firmar que no revelarían lo que había sucedido dentro de esa ceremonia de seleccionar los cofres, qué sé yo, para encontrar a Porcia. Entonces vemos mucha parte legal, es una novela legal. A mí lo que me divierte muchísimo de verdad es el humor negro de Shakespeare. Que al mismo tiempo que te habla tanto de dinero, de usura, de mercado, de comercio, este libro también te habla de qué vale en la vida. Y eso creo que lo representan las tres cajas que el papá de Porcia deja. Y cuando regresemos, vamos a hablar de una de las frases que fue la que a las tres más nos interesó. A mí esta me encanta, dice, Vuelan diez veces más deprisa para sellar promesas de amor recién nacidas que para mantener firme la fe jurada. Para mí esta frase ejemplifica mucho el ser humano. Queremos, perseguimos, perseguimos y cuando lo tenemos nos aburrimos, sobre todo en cosas de amor. Totalmente y es interesante porque Shakespeare es uno de los mayores exponentes de esa perseguidera. O sea, tú lees Romeo y Julieta o tú lees Hamlet o tú lees también una noche, un sueño de la noche de verano. Y te vas a dar cuenta que William Shakespeare, si está escribiendo eso es porque se lo vivió en carne propia. Lo que era el perseguir, el perseguir, el perseguir y la emoción que te da al saber que estás conquistando algo o a alguien. Y ese sentimiento, ese rush, es lo que él dice que una vez ya tenés a esa persona, bajan, ¿verdad? Que es también la frase que viene seguida de esa. Esa la quiero leer yo porque esta sí me llegó al alma. Todas las cosas de este mundo se persiguen con más ardor que se goza. Siempre querés algo más. Sí. Y es el reto del ser humano. No, pero deja algo más, algo mejor. Pero deja a la gente que se pasa trabajando toda la vida porque voy a ser millonario. Y voy a trabajar y voy a trabajar y voy a trabajar. Y de ahí, cuando ya tienen el dinero, ya se están muriendo o se murieron. Nunca se lo gozaron. Nunca se lo gozaron. Nunca se lo gozaron. O ya están viejos y están enfermos y no pueden gozárselo. Es increíble cómo de verdad a los humanos nos pasa eso. Esa insatisfacción es la que nos mueve. Pero no nos damos la pausa de decir, esto me lo voy a gozar, pues. Yo creo que lo que realmente se cuestiona Shakespeare durante toda la obra es, ¿cuáles son las cosas que valen? Y cuáles son las cosas que aparentan valer algo. Y el dilema que Shakespeare nos presenta aquí es, ¿qué vale más? ¿El dinero o el amor? ¿Tienen el dinero y el amor una relación? ¿Está el dinero condicionado a que haya amor? ¿Está el amor condicionado a que haya dinero? Eso es lo que a mí me parece más interesante. Porque a lo largo de todos estos debates, definitivamente queda claro que nosotros perseguimos las cosas con más ganas de como después las gozamos. Pero también Shakespeare nos da la otra parte de la moneda. Y es en el momento en que Baciano abre el cofre de plomo. Y lo que dice este cofre es, tú, a quien no engañan las apariencias, porque no se va a boción ni por el oro ni por la plata, consigues la gara fortuna de acertar. Ya que tal suerte tuviste, no busques otra mejor. Si te parece bien la que se te ha dado, da fortuna. Vuélvete hacia Portia, tu amada, y con un beso de amor, tomala por tuya, siguiendo los impulsos de tu alma. O sea, realmente el mensaje que te da Shakespeare aquí al final es el que se fue por el plomo, el que estuvo dispuesto a sacrificar, el que realmente le pidió hasta a su amigo que por favor hicieran el préstamo con el judío, ese fue el que realmente sabía el valor de las cosas. Entonces es interesante cómo Shakespeare, a pesar de que la novela es acerca del comercio, la usura y el dinero, siempre nos dice que el valor más importante es la valentía. Yo agregaría también el derecho y el respeto al derecho, porque aquí es impresionante cómo en esta obra, lo voy a volver a repetir, se establece el Estado de Derecho. Les voy a leer esta frase que para mí es la esencia del juicio y la parte legal de este argumento. Antonio dice, El Dux no puede interferir en el curso de la ley, pues si los derechos que los extranjeros tienen aquí en Venecia les fueran denegados, desacreditaría mucho la justicia del Estado, puesto que el comercio y la prosperidad de la ciudad depende de todas las naciones. ¿Esto es, señores? Eso es increíble, eso es libertad comercial pura y dura en esos años donde se entendía que este planeta es interdependiente y si para que una ciudad prospere necesita productos de otra, es ridículo poner leyes que sean para unos sí y para otros no. Entonces lo que está diciendo Antonio es, el respeto a la ley y que todo el mundo esté por debajo de esa ley es lo que hace que las naciones puedan comerciar en paz y progresen. Y ese es el resultado final por el cual el judío llega a pedir justicia al duque, porque en el momento en que Antonio supuestamente ha caído en la desgracia, él quiere de vuelta su dinero. ¿Y entonces qué sucede? Porcia, que se había quedado muy contenta y muy feliz con Baciano, amigo de Antonio, decide que necesita interferir. Y se viste ella de hombre y viste a su asistente, a su dama de compañía también de hombre y se van las dos hacia el juicio. Y cuando ella llega, les dice, sí, es verdad, Antonio ahorita no tiene dinero para pagar. Pero también aclama mucho ella la piedad en ese momento y le dice al judío, soy capaz de pagarte tres veces el dinero que te deben con tal de que no uses la carne. La cosmovisión antisemita nos dice que un judío nunca negaría el dinero, pero en ese momento sí lo hace. ¿Tú por qué crees que es eso? Por venganza, por tanto insulto, es histórico. Es que el odio a los semitas, a la comunidad hebrea o judía en la Europa medieval, y no digamos en el Renacimiento, era recalcitrante. Ustedes sabían que los guetos no empezaron en la época del nazismo, empezaron en la Edad Media y surgieron, siguieron hasta el Renacimiento. Entonces esto es prácticamente la forma de Shakespeare de darle justicia a los judíos, pero él no lo podía decir explícitamente porque si no hubiera sido censurado. Recuérdense que él hacía teatro para vender, no por amor al arte. Al final la solución del juicio es obviamente que a Antonio se le perdona la cortada de su carne humana y al judío, pues a Shiloh se le da el dinero que se le debía. No, al final ni siquiera se le da el dinero que se le debía, porque es que Portia descubre en el juicio una artimaña jurídica. Es verdad. Y Portia al descubrir la artimaña jurídica dice, habla de carne, pero no habla de sangre. O sea que tú puedes cortar las carnes mientras no derrames una gota de sangre. Y se puso bien abogada el diablo. Se puso bien abogada el diablo, porque ella va disfrazada como abogada, ¿no? Entonces ese argumento es muy interesante. A mí me encantó el libro, la verdad me lo disfruté, me reí, se lee rapidito. Yo creo que hubo justicia para todos, menos para Shiloh. Porque a él lo hicieron renunciar a su religión y a su fortuna que la hija se llevó, porque ella, Jessica, se vengó del papá al irse con un cristiano. Y encima con el dinero del papá, el fruto de su trabajo. Pero es una manera también, creo yo, de Shakespeare, como tú decías, no puedo venir y poner que los judíos necesitan justicia porque te lo hubieran censurado. Entonces la manera en que Shakespeare lo hace es decir, bueno, perdió el juicio, pero qué mensaje nos deja eso a todos. O sea, realmente era justo la artimaña que usa Porsche para decir la carne sí, la sangre no, porque al fin y al cabo un contrato es un contrato. Y a nadie, como volvemos a decirlo, se le obligó a Antonio a firmarlo con él. Pero creo que Shakespeare, a pesar de que al final el judío para en la desgracia y para humillado y hasta lo obligan a renunciar a su religión, creo que ese era el propósito de Shakespeare. El demostrar cómo la sociedad estaba actuando en contra de ciertas culturas, a pesar que, por otro lado, Venecia decía, sí, somos la ciudad del mundo, vengan aquí todos a comerciar. Yo quiero terminar con que para mí el Mercader de Venecia es mi obra favorita de Shakespeare. Desde que la leí la primera vez hace muchos años, fue sumamente inspiradora y me abrió los ojos para entender lo que socialmente estaba pasando en esa época, de la mano con lo que yo estaba estudiando en ese entonces. Para mí también es mi obra favorita de Shakespeare. Shakespeare, por otro aspecto, para mí es el más aspecto económico, de la libertad de comercio, de la justicia, del Estado de Derecho, cosas que hoy queremos. Y es curioso, desde el 1600 estamos hablando de lo mismo y veo que en 400 años no hemos avanzado gran cosa, 500 años, no sé. Es impresionante, no lo hemos logrado. Y a mí me encanta por eso, por esa parte justa, por esa parte legal, por esa parte comercial. Creo que algo que me gusta mucho de este libro es que mantiene ese constante diálogo y debate que todos los seres humanos tenemos dentro nuestro, que es entre el amor y el dinero. Y cómo estas dos cosas se relacionan, se enfrentan, una depende de la otra, una puede aniquilar a la otra. Y pues la verdad es que es una obra que se las recomendamos bastante, una excelente manera de empezar a leer a William Shakespeare. Muchas gracias por habernos acompañado. No dejen de seguirnos en nuestra página de Facebook, en nuestro canal de YouTube y en nuestro Twitter. Muchas gracias a todos por los comentarios, por de verdad lindas palabras que hemos recibido. Hasta la próxima. Esto fue La Ciudad de los Libros. No te pierdas la siguiente edición con más libros y temas de gran interés.